En este vídeo revisaremos algunos de los momentos controversiales de esta historia, y es que vaya que el autor o autora mete mucho tema polémico, claro que antes tengo que avisar que hablaré de las novelas, por lo que son spoilers del anime, si es que hacen más temporadas, ya una vez avisados comencemos, dos chicos batiéndose en duelo, por el amor, de otro chico. El escritor usó una jugada muy curiosa para descartar a tres objetivos de captura en el tercer juego, a uno lo volvió, mujer, si así es, de ser un chico se volvió mujer, esto con la ayuda de Cleare, que si solo has visto el anime, de manera breve, ella es al igual que Luxion, es una inteligencia artificial que sirve a Leon, aunque en realidad, a lo que primero sigue es a su curiosidad científica, pero bueno, ella junto con Mary, convirtieron a Aaron quien era uno de los objetivos de captura en mujer, como porque lo hicieron si era un objetivo de captura, se estarán preguntando, pues en realidad no lo sabían, Mary recuerda muy poco de ese juego, y ni hablar de los siguientes, así que no lo sabían hasta que fue demasiado tarde, y en cuanto a porque lo volvieron chica, pues Aaron si bien es un objetivo de captura en el juego, el Aaron de esa realidad, es un reencarnado, con tendencias homo, o bueno, su objetivo tras un castigo, es tener una mentalidad más femenina, Mary acepta convertirlo gracias a la gran cantidad de dinero que él les dará, todo lo que ha ganado en la mazmorra, además por un encuentro desafortunado que Aaron tuvo con Olivia, o que iba a tener con ella, y bueno ya como una mujer, Aaron tuvo un encuentro predestinado en la biblioteca con Jaque, el hermano menor de Julius, y quien terminó siendo otro objetivo de captura del tercer juego, un personaje un tanto molesto, interesado en la sucesión del trono, pero que sin embargo se enamoró perdidamente de Aaron, a tal punto que aún después de saber que Aaron es en verdad un hombre, no desistió en su interés por él, ella, o como sea, pero el cuento no terminó ahí, Jaque tiene un rival por el amor de Aaron, o Are, su nombre, y Sanfon Robson, un noble que se obsesiona con Aaron, como supondrán, él, así como Aaron y Jaque. Es un objetivo de captura del tercer juego, así que de una sola tajada tres objetivos de captura fueron descartados, aunque también se podría decir, que una vez más, un reencarnado se hizo de los objetivos de captura, lo más llamativo de esto, es que si bien fue por accidente o mejor dicho, por la mal interpretación de las palabras de la protagonista del tercer juego, Mia, Jaque y San se batieron en duelo, donde ambos se enteraron que Are, el nombre femenino de Aaron, era en verdad un hombre, aunque a pesar de esto, ninguno de los dos declinó su amor por ella, el duelo termina en empate, por lo que se entiende que es un final harén para estos tres, si se lo preguntan. León realmente no se molestó gran cosa con Mary y Claire por convertir a Aaron en Are, que, después de todo si ya tenía tendencia, no serviría para pareja de Mia, o la protagonista del tercer juego, que por cierto, León aparentemente nunca se entera de que Aaron es un reencarnado, y uno que por lo que se ve, nunca jugó el juego o tome, Aaron en su vida pasada era un machote que disfrutaba de las relaciones, inconscientes con las mujeres, espero me entiendan, algo que continuó en su segunda vida, sin embargo al intentar eso con Olivia, lo que fue evitado gracias a Claire, y dando a entender que Aaron recibió una cucharada de su propia medicina, y repito se da a entender, nunca se confirma, que los chicos que se lo llevaron inconsciente, hicieron algo, yo dudo mucho que pasará pues implicaría muchas otras cosas, pero tras esto pues, él lo habrá por tener una mentalidad más femenina, y bueno, se vuelve una mujer en mente y cuerpo, una historia curiosa que si bien no es mi favorita, me habría gustado saber si se casó con los dos, pero bueno, a ustedes que les pareció esta peculiar historia. Amor norteño, en esta serie también vemos este tipo de historia, en la ruta Mary, o donde León evitó que Mary ocupara el lugar de Olivia, ellos, León y Mary se comprometen, al inicio sólo tenían una especie de amistad que nacía del tener recuerdos de sus vidas pasadas, aunque nunca se dieron cuenta de que en sus vidas pasadas eran hermanos. Se podría decir que esta ruta es donde Mary es más popular y querida, al menos por los chicos, ya que ella ayudaba a comprometer a los hombres con mujeres, pues más decentes en cuanto a sus peticiones, razón por la que éstos tenían advertido a León, de que no lo perdonarían, si lo veían engañándola, lo que no tenía sentido para León, ya que Mary no era su prometida, sólo su amiga, lo que cambia una vez que Mary estuvo a punto de casarse a la fuerza. León entra interrumpiendo la boda, y ya no tuvo de otra más que comprometerse, que de paso comprometió a su hermano también, pero esa es otra historia, pero lo norteño no sólo es visto en la ruta Mary, Eloís, la que será su futura prometida. Empezó a interesarse en León por su enorme parecido con su fallecido hermano, quien también se llamaba León, y que murió más o menos cuando el León que conocemos, adquirió los recuerdos de su vida pasada, lo que hace suponer que el alma se había dividido, y después se unió en el León que conocemos, lo que podría confirmarse al existir una breve historia, donde el hermano de Loïse no fallece, y lo vemos ya crecido, actuando como podríamos pensar que León se comportaría, por lo que el autor o autora, le atrae lo norteño. Harem, y harem inverso, en esta serie tenemos dos harems consumados, ciertamente al existir ya muchos animes con harem, esto no pareciera ser tan relevante, pero vaya que lo es. Y más aún cuando en esta serie tenemos un harem inverso, consumado, Mary desde el inicio disfruto del amor, algo para nada común en un harem inverso, donde hasta donde yo he visto, un harem inverso, es básicamente un montón de pretendientes, lo que no es el caso con Mary, y los cinco tontos, aunque con León, realmente su harem es más o menos promedio, él es un princeso por lo que sólo lo consumirá hasta el final de la historia, y sólo confirmado porque sus esposas tuvieron hijos, o están embarazadas, pero bueno, sea como sea, esto es una muestra más de que al autor le encantan los temas poco tocados y un tanto arriesgados, lo que da frescura, y una sensación de no saber qué otra cosa podrá traerla o el autor, y por último, el triángulo moroso perfecto, decidí llamar triángulo moroso perfecto al posiblemente el tema más divisor de la historia de León, lo siguiente se puede considerar spoiler, ya que es algo que debiera ser adaptado en la segunda temporada, claro si es que se hace, siento que el autor al adelantarlo de la segunda temporada lo cebo, pero bueno, viendo el anime, es más que obvio que León logró ganarse los corazones de Angélica y Olivia, o también llamadas Livia y Angie, lo que no es tan obvio, es que Olivia se enamoró de Angélica, y Angélica lo hizo de Olivia, y por lo visto en la novela 6, al parecer ellas son más cariñosas entre sí que con León, razón por la que en parte podría decirse que ellas sólo usan a León como tapadera. O es lo que muchos piensan, aunque no sea el caso, para mí sólo es que León pues es un princeso, verán, ya sea que el autor lo haya hecho adrede desde el inicio, o simplemente noto de que las razones por la que ellas se enamoraron de León, también eran cumplidas entre ellas, León apoyó a Olivia en su vida escolar defendiéndola, lo mismo que Angélica, León fue el único amigo sincero de Angélica, que no le importaba su estatus social, lo que Olivia cumplía también, este hecho para mí, hacia que entre ellos existiera una relación muy fuerte e interesante, claro que esto decayó al León tener más prometidas, aunque como las siguientes chicas me gustan, no me quejó, en otros vídeos les he hablado de cómo se supo que ellas se amaban. Pero brevemente todo se supo gracias a una máquina que revelaba la cantidad de amor que dos personas sentían el uno por el otro, sorprendiendo a todos al ver el amor que ambas sentían la una por la otra, lamentablemente este triángulo perfecto no gustó mucho, y poco a poco se quedó de lado, a tal punto que en la novela 10 en donde peligro la relación de Angélica y León, realmente nunca se toca el que si abandonaba a León, también dejaría a Olivia, como a mí si me gusta el triángulo perfecto, siento que es una pena, pero entiendo que no haya gustado mucho, de verdad crees que soy esclava de mis pasiones y deseos Kazuma, claro no es obvio, si te gustó este vídeo apóyalo, así podrá haber una segunda parte.